Hola, bienvenidos una vez más a México Travel Piston. Hoy te llevaré a conocer el Meco. Es un yacimiento arqueológico de la cultura maya. Se localiza en el sureste de México. Es un destino ideal para las personas que deseen un rato de tranquilidad, respirar aire puro. Es un lugar muy bonito y cuidado. Se encuentra al norte de la ciudad de Cancún. Si vienes de la zona hotelera, la ruta 1 te deja en el centro. De ahí debes tomar otro transporte que dice Puerto Juárez. Solo pide la parada en las ruinas del Meco. Si estás en cualquier parte de la ciudad, primero tienes que llegar al centro. De ahí buscar el transporte hacia Puerto Juárez. Vale la pena visitarlo. La entrada es de $65 pesos los domingos. Entrada gratuita para mexicanos y residentes. Tienen que presentar una identificación que lo avale. Su horario es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Recuerda llevar tu agua o repelente. El Meco era un caserío de pescadores que dependía de una capital regional de la ciudad, de Cobá. La extensión del sitio es de 650 metros de largo. Fue importante en la economía y en la religión. Participando en la red comercial Marino Lagunal y Terrestre. Pequeño lugar importante de la región. Es un buen local para poder ir con tu familia, con tus amigos o tú sola. Si te gusta visitar estos pequeños y hermosos lugares, te invito a que lo hagas. Ya que es un lugar muy fresco, con un ambiente muy tranquilo y puedes pasatela muy bien. Puedes observar las ruinas, las iguanas y los hermosos árboles. Escuchar el canto de los pájaros, el verde pastizal. En conjunto, hacen de este una buena combinación, un excelente lugar. Muy tranquilo. Si te gusta meditar, este es un buen sitio para poder hacerlo. Te trae paz, tranquilidad y nuevos pensamientos. Si estás cansado del ruido de la zona hotelera o de cualquier parte de esta ciudad, no olvides de visitar este lugar que te encantará. Te llevará a otra dimensión ya que es único en su totalidad. Puedes observar pequeños insectos de mariposas, tejones, ardillas y entre otros animales. ¡Gracias! 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 Cuenta con tres plazas que lo denominan como plaza. La plaza A, B y C. La plaza A tiene mayor número de edificios dedicados a las funciones civiles. Es la plaza principal. Plaza B está conformado por una plaza abierta. Plaza C se observan los cimientos de una vivienda y los restos de columnas que sostuvieron la techumbre. Plaza C es un hermoso sitio en la cual puedes realizarte unas pequeñas sesiones de fotos de recuerdos en tus vacaciones. Así que no olvides visitar este lugar ya que te encantará. Plaza C. espero que esta información haya sido de utilidad para tus próximas vacaciones si no sabes a dónde ir cuando llegas a cancún pues este es un buen lugar para poder hacerlo no olvides suscribirte comentar dejar tu like para que lleguemos a más personas y conozcan de estos hermosos sitios no 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 como puedes observar alrededor de las ruinas hay una cuerda y un símbolo de prohibido el paso el cual significa no puedes subir en ellas para poder seguir conservando el lugar gracias por llegar al final de este vídeo por suscribirte y compartir para llegar a más personas y conozcan más de la cultura